Una cumbia loca, pa' dedicársela a mi hermosa Stephanie Llegó el Javis, ¿quién le toca su vacunación? ¡O sea! ¡Cumbia! ¡Cumbia loca! ¡Cumbia loca! ¡Cumbia loca! ¡Ellos son los tóxicos! ¡Solideros! ¡El movimiento! ¡De ver! ¡Escúchala! ¡Cumbia loca! ¡Aoy! ¡Hola chato! ¡Ya vio quién está tocando! ¡Hola chato! ¡Ni más ni menos que mi compadre Javier Carposa! ¡Fuera este chato! ¡Para todos los... ¡Para el Inge Rayo! ¡Ya nos acompaña el Inge Rayito! ¡No para Semanza Aguilar! ¡Para Michelle Ilelli! ¡Ycheli Águil! ¡Díganse! ¡Cumbia loca! ¡Cumbia loca! ¡Ya llegó el campiocito barbocha! ¡Ahora! ¡Esto es un palpallito! ¡De Guamarta! ¡Todos los esteles del sabor! ¡Sí, venga, Viercito! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Al ritmo de esa gran... ¡¿Cómo dice?! ¡Venga, venga para gozar! ¡Qué buena que está la rumba! ¡Venga, venga! ¡Gosa, mi cumbia! ¡Necesita su mamá! ¡Ponte las pilas, ponte las pilas! ¡Se abra la rueda! ¡Venga, que se haga la rueda! ¡Cumbia! ¡Cumbia loca! ¡Esto es el tema para... ¡Solido Holcán! ¡Vamos a ver! ¡Mi compañero Hernando López! ¡Solido Holcán! ¡Buenas gracias! ¡Escúchala! ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Umbia loca! ¡Solido Holcán! ¡Solido Holcán! ¡Qué bonito! ¡Todo vigente! ¡San Juan de Tijuana! ¡Sí, señor! ¡El Javiercito! ¡Para Kevin Angelino! ¡Los dos, sí! ¡Todo de Vida Samurai! ¡Mancanta! ¡Mancanta! ¡Víganse! ¡Ándale chiquencito! ¡Ándale soniquito! ¡Es lo mismo, no! ¡Dice así! ¡Ya sé, chiquillo! ¡Ya sé, chiquillo! ¡Vos, señor! ¡Ay, hombre! ¡Va a ver que es el Mazapita! ¡Mazapita la bella! ¡Amor! ¡Todos los chicos de Pedregal! ¡Mi compárense de Carbona! ¡Los hermanos Carbona! ¡Ahora! ¡Va mi hermosa Liz! ¡Va a ver la banda! ¡Mancantela! ¡San Antonio Gabriel! ¡Va al marido de la banda! ¡Dente Puente! ¡Siempre contigo! ¡La Júme de la Rosalía! ¡Otos los complacemos! ¡Va a ver que es el Mazapita! 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 ¡Ahora! ¡Suelta el Avernado! ¡Rimbo! ¡Oye que chula cumbia! ¡Cumbia loca! ¡Para la banda de este puente! ¡Sí, señor! ¡Los dos, así, pero los dos! ¡Mira que chulada! ¡Para el sonido Volkan! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Echa el Igerrayo! ¡Para la banda de... ...de Puente Losmiranda! ¡Valva Bosa, Andy Barbosa! ¡Dente de Mazapita, la bella! ¡El tema de Tebas! ¡Bien! 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 Departe de carnitos Del fondo de carnitos guzmán Amor, 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 amor ¡Cumia loca! ¡Poque de salud venimos! ¡Hasta con Parlamas llegamos! ¡Colapese! ¡Así nos reportamos! ¡Contigo me encanta! ¡Ya llegamos! ¡Ay! ¡Último cachito! ¡Hombre, me gusta ese tambor! Sueles el amor, sonidero, en movimiento, TV, sueles el amor, sueles el amor, súbale. ¡Qué bonito! ¿Qué cosa? Grupo Los Tóxicos, para mis sonigos soniquitos. ¿Quién lo quiere? ¡A Miquel Alcitos! ¡Onda Miquel Alcitos! Ya está chillando. ¡Bomitos de nieve! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Va mi hermosa Stephanie! ¡Todas las chicas gandalosas! ¡Va la hermosa Gaby! ¡Va la hermosa Brenda! ¡Va la pequeña Jazz! ¡Y Mayito! Desde Guamantia ¡Mi compadre Mayito! ¡Qué buena que está la ruta! ¡Gracias, Pablo, el seguidor del Javiercito! ¡Gracias! ¡Para mi hermosa Gaby! ¡Para mi compadre Mami! ¡La rueda! ¡Toda la paz de Mami! ¡Para mi hermosa Gaby! ¡Ingobernables! ¡La fusión loca le va a ser gosa! ¡Gumbia Loca! ¡Satrán! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Satrán! Para mi chiquita Denise, la más guapa y hermosa de las Aguilar, qué hojasos, qué pelacho.